Espérate que se ha... Vale, está ahí. Pon la cámara, pon la cámara que te veamos la carita, hombre. Que eres muy guapo. No, gracias. Pon la cámara, coño, qué problema tienes. Poder OPS. Pero la puedes poner también y va a ganar otra vez, ¿no? Que te veamos la cara, ¿no? Un segundo. Venga, hombre, ponla, no seas tímido. ¡Ah, bienvenido! ¿Cómo se hacía eso? Bien. Vamos a jodiar. ¿Cómo lo hice? Eh... Bueno. Tú eres youtuber, ¿no? ¿Sabes hacerlo, no? Ah, tú llevas más en esto. Es lo que haces. ¿Tú llevas más que yo? No, tú llevas más que yo. Yo no hago esto. Discutir con gente y debatir, yo no lo hago. No, no, pero tú... Bueno, porque eres un cobarde, pero tú llevas más tiempo que yo en YouTube. Lo que pasa es que tienes menos éxito. Pero ¿cómo llevar más tiempo? Sí, hablas de éxito cuando lo único que has hecho es hablar de otra gente. Ajá. ¿Y tú cuando tienes visita? Unirte a otros bandos y luego cambiar enseguida. Ajá. Cuando te dices cuenta de Falleabas, ¿no? Ajá. ¿Y tú cuando tienes visitas? ¿Qué? Yo tengo visitas ¿cuándo qué? ¿Cuándo veo vídeos? Cuando ves vídeos de otros, ¿no? Igual que tú. Yo es que siempre es lo que hago. Javi, cuidado. Creo que Twitch no deja que se haga directo en YouTube para ver. No solamente cuando, no solamente cuando hablas de otro. También tienes visitas cuando te metes con niños con cáncer. Oh, claro. O sea, aquí quieres ya, como te acabo de reventar, quieres atacar al niño con cáncer. Muy bien. No, no, al niño con cáncer lo atacas tú. Pero pon la cámara. Pon la cámara. No puedo, que lo estoy intentando. No me deja. Ponla tú. ¿Puedes compartir? ¿Puedes usar en la cámara como si fuera el OBS? Ahora sale. Venga. Ahora sale. Ahora sale. Perdón. No salí antes, coño. Venga, no seas tímido, coño. Tímido, por favor. Vale, bien. Bueno, ¿qué tal? Ahorita has comido un strike, ¿no? Me han dicho, ¿no? Tú también, ¿no? ¿Eh? ¿Pero en qué canal? ¿En qué canal? Te lo has comido. Yo es que me he comido un strike, pero me lo quitaron a las cuatro horas. Porque no incumplé ninguna norma. Ah, vale. Pues a mí me han metido un strike por el de Maur, por alguna razón. Y aún no me han dicho nada. Ajá. Y como eres un cobarde, has ocultado los otros tres o cuatro vídeos que hiciste sobre Tommy, ¿no? ¿Te regalo un diccionario o vas a seguir repitiendo la misma palabra? ¿En qué momento he dicho otra vez lo del strike? ¿Cobarde? Ajá. Cobarde. Era la primera que te lo decía, ¿no? Era la tercera ya. Ah, bueno, pero poco, poco. Poco, poco. Para que no me tiren este vídeo, te voy a decir poco, pero te mereces mucho más. Vale. Lo que tú digas. No te hayan ansiedad. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Has puesto los otros vídeos en privado por miedo? No. Bueno. Sí. Lo he hecho más que nada para evitar que vengan los... Bueno, lo que tú haces, mandar hate hacia una página y luego te quejas de que te dan el trabajo. Ah, ¿yo mando a la gente a reportar canales, Chero? Sí, como yo. Cuando tú lo haces. Yo no lo he hecho. ¿Qué? ¿Otra vez van a intentar ponerme a mí como ejemplo cuando tú lo haces primero? No, no. Yo primero no lo he hecho. Es que, de hecho, yo no he mandado a nadie a reportar tu canal. Perdona. Vale, no, no. Te puedo enseñar un segundo. ¿Me puedes exponer el clic cuando yo he mandado a la gente a reportar tu canal? Pues sí. Vale, pónmelo, porfa. Javi. Sí, sí. Javi Oliveira. Ajá. Pónmelo. Estoy buscando un segundo. Javi Oliveira. Como sea, no tengo que buscar eso. Lo borré después, ¿verdad? Sí. ¿Te borraste qué? El Twitter. Ah, aquí está. Perfecto. Ajá. ¿En serio lo has borrado? Yo no he borrado nada. De ver. Twitter Javi Oliveira. Ajá. Venga, ponlo. Clic. Clic. Venga, ponlo. La página no existe. ¿Pero cuál página no existe? ¿Tu Twitter? Mi Twitter existe. ¿Qué fue? ¿No lo estás viendo? Sí, sí, pero yo... La página no existe. Yo estoy en mi Twitter y mi Twitter existe tranquilamente, ¿eh? No sé, ¿qué tal? Hacemos a tu canal para buscarlo. Ajá. Un segundo. Métete y búscame el clip donde yo mando a la gente a reportar, el que te merecería que te lo hubiera hecho, por supuesto. No, eso... No, eso... No, eso... No, eso un clip. No he hecho ningún montón de clip. He dicho que has mandado eso. En un tuit. Yo he mandado a la... Yo he mandado a la gente a reportar tu canal. Sí. Sí. No me suena. A ver, ponmelo, por favor. Te lo enseño. Te lo enseño, te lo enseño. Ajá. Ahora. Un segundo que bajo. Que fue antes de ayer, creo. No sé, tú sabrás. Vale, tal vez. Yo te digo que yo no he mandado a la gente a reportar tu canal. Pa' hoy celos, por fa. Pa' hoy celos, pa' hoy celos, pa' hoy celos, pa' hoy celos. No, es que no lo vas a hablar de mí, pues estoy buscándolo. No, es que no lo vas a encontrar porque no existe. No lo vas a encontrar porque no existe. Cuando te cansas el ridículo me lo dices, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Todavía no te has cansado? No. No. Vale, vale, tú tranqui. Te estoy dando contenido gratis, ¿dónde qué haces? ¿El qué? Te estoy dando contenido gratis. ¿Dónde qué haces? Ya, bueno, y yo a ti, ¿no? Yo no puedo subir vídeo, tú sí. ¿El qué? No puedo subir vídeo, tú sí. No puedes subir vídeo porque incumples las normas de acoso. Sí, que sí, que sí. Si no incumplieras las normas de acoso no te pasaría nada. ¿A quién he acosado yo? Claro que no. Mira. Por favor. Lo que sí tengo. En serio, tú no acosas. Claro que no, por favor. No, no, de hecho me han quitado el strike. Fraudulento. Sí, sí. A mí me han quitado. A ti no te lo van a quitar. De hecho ha puesto los vídeos en privado porque... ¿Apostamos? ¿Apostamos algo? ¿Apostamos? ¿Qué apostamos? ¿Qué quieres aportar? Lo que tú me digas. Yo me apuesto contigo. ¿Sabes lo que yo sí tengo aquí? Cristóbal, muchas gracias. O sea, este eres tú en tu directo mandando a reportar a la gente mi vídeo. Tremendo pedazo de mentiroso. El tweet, sí. ¿Cómo que no? Celos, este eres tú mandando a la gente a reportar mi vídeo. ¿Pero cómo que no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando estaba yo en directo viendo cómo te metías con el niño. ¿Pero cómo que te lo enseñes, Celos? Y te lo estoy enseñando, churra. ¿No estás enseñando nada? Tú mirando tu directo, no ves nada. No veo nada. ¡Ah! Pero, hijo. Ah, coño. Estás comparando pantalla. Perdona. Lo acabo de ver ahora. Perdona. Lo acabo de ver. Vale. Este eres tú. Pero vamos, si tú sabes que lo has hecho, tampoco hace falta que te lo enseñes, ¿no? Este eres tú en tu directo. Yo he recordado tu tweet, obviamente. ¿El qué? Pero el vídeo no. Yo te he puesto que reportaran tu tweet en el vídeo. Vocaliza, Celos. Vocaliza, que si no no te entendemos. ¿Tú qué? Reportar tu tweet, no tu vídeo. No, no. El vídeo también. En directo te pusiste a mandar a la gente a que me reportara el directo, el vídeo. Y por eso me... ¿Dónde? Ponme, enséamelo. Churra, que te lo he puesto 25 veces, que lo tienes aquí. No estoy viendo nada. Churra, pero que te lo he puesto 25 veces y está grabado. Que lo tenemos grabado. ¿Tú sabes que esto es ilegal? Ah, coño. Joder, acá, no me acuerdo. ¿Sabes que esto es ilegal? Yo reporté. Yo lo mandé a nadie. Yo reporté. Bueno, y dijiste que lo tengo grabado. Ahora cuando te lo pongas no digas que es un clip sacado del contexto. Yo lo tengo grabado. ¿Tú sabes que esto es ilegal? No, no se ve una mierda, sinceramente, lo que enseñas. Pero, yo reporté el vídeo. No mandé a nadie. ¿Y mandas a la gente a reportar? No mandé a nadie. ¿Mandas a la gente a reportar y lo tengo grabado? Si te lo pongo no vayas a decir es un clip sacado del contexto. Pero vamos que de todas maneras, si es que en tu propio Twitter también mandaste a reportar mi tweet, mira, que no sabes ni escribir. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Y el vídeo también, y el vídeo también, y el vídeo también. Mira, denunciar por invitación al suicidó. ¿Qué es una invitación al suicidó? Una falta de gramática. ¿Una invitación? ¿Qué es una invitación? Repito. ¿Cómo que invitación? ¿Es imitar a alguien? Vale. Es una falta de gramática. Es una falta de gramática, secas. Ah, vale. Una falta de gramática. Y bueno, ¿por qué has puesto en privado los vídeos del niño? ¿Otra vez? ¿Dónde lo defiendes? Yo no defiendo al crío. No, ya. Yo ataco a los imposes de mierda. Es algo muy diferente. Pero tú te metes con el niño, insultas al niño y te burlas de su muerte. No insulto. A ver, lo de insulto, lo que... Se acabó de contexto que un insulto al crío es solo un adjetivo. Que se pueda entender como un insulto, lo puedo entender. Pero en ningún momento insulto al crío. Porque el crío, sinceramente, me da igual. No soy un moralista como tú, que se aprovecha de un puñetero niño con cáncer para quedar como el bueno. Ajá. ¿Yo me aprovecho de un niño del cáncer por promocionarlo? ¿En qué sentido me aprovecho yo del niño? No, por atacar a alguien que no hace lo que tú dices. ¿Que no hago lo que yo digo? No, yo no ataco a alguien porque no hace lo que yo digo. Yo ataco a alguien... Es que, de hecho, yo no ataco. Ah, no, claro. Es que, de hecho, yo no te he atacado. Claro que no. ¿Cuándo te he atacado yo? Claro que no. Te expongo. Porque lo que tú haces es... Sí. Busca las palabras que te dé la gana. Sí. Busca las palabras que te dé la gana para decir las cosas. Bueno, tú acabas de buscar adjetivo para sustituir insultos. Sí. Que tú acabas de sustituir la palabra insulto por adjetivo. No, Javi. Debatiendo desnudo de nuevo. Ah, vale, te refieres a lo del niño. Vale, vale, perdona. ¿Por qué has puesto los vídeos en privado? Explícaselo aquí a toda la gente y a tu audiencia que te está viendo. Me repito, tranquilo, me repito. Muy simple, como estáis haciendo reportes booming... Yo no estoy haciendo reportes booming. Yo no estoy haciendo ningún reporte. ¿Te lo estás inventando? Es que ni siquiera yo te he recordado. ¿Quieres que vea todos los comentarios en tu Twitter de la gente como me desea la muerte? ¿Te parece correcto? A mí lo que hagan tercero no es responsabilidad mía. Ah, claro. ¿Yo te he reportado? Entonces, según tú... Celos. ¿Yo te he reportado? Según tú... Te estoy haciendo una pregunta. ¿Yo te he reportado? Que yo sepa o no lo has hecho. Que yo sepa. ¿Y he mandado a la gente a reportarte? He incitado a la gente. ¿Yo no he incitado a la gente a reportarte? Decir... Claro que no. ¿En algún momento? Decir lo que dices no es incitación, por supuesto. Yo estoy haciendo... No es incitación. Yo estoy exponiendo lo que tú has hecho. Escoria. ¿Yo no te he dicho escoria? Por supuesto, exponer. ¿Yo no te he dicho eso? No, la palabra acepta no ha sido escoria. Eso es verdad. Pero la exposición no consideras incitación. Muy bien, sí. No, no. Qué bien te he enseñado a la... Tú eres el que tú propiamente, tú mismo, incitas a que te reportes con lo que haces. No yo porque lo exponga. Se te ha cortado. Se te ha cortado. Se te ha cortado. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí. Si los estás haciendo el ridículo y evitas el tema. Que tú eres el que incitas a la gente a que te reporte con lo que haces. O sea, tú mismo, con tus actos, eres el que incitas al reporte. Vale. O sea, según tú, la culpa es mía porque la gente me mande literalmente amenazas de muerte y no para insultarme. Y ya es un reporte boom. Vaya, que a la señorita le duele mucho que le digan la muerte, ¿no? Cuando llegas toda la semana burlándote de un niño que a lo mejor se muere, ¿no? Ah. Vaya, qué delicado, ¿no? Que cuando se filtró el teléfono con Dalasito te dio ansiedad. ¿Y eso qué tiene que ver? Oye, pobre de Jalí, que tiene ansiedad. Pero si es que yo no me estoy... Porque le están diciendo cualquier cosa. Pero es que yo no me estoy haciendo la víctima. ¿Eh, acintas de polémicas? Yo no me estoy haciendo la víctima. No te hacías la víctima. Tú eres el que ahora te está haciendo la víctima diciéndome... Ay, me desean la muerte, ¿te parece bien? ¿Qué quieres? No, en ningún momento estoy haciendo la víctima. Estoy exponiendo algo. Te estás haciendo la víctima. No, te estás haciendo la víctima. Cuando estás diciendo... Ay, ay, ¿te parece bien que me insulten? Te estás chiquisando. Sí, responde. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien que me deseen la muerte? Que literalmente me manden a suicidarme. Venga, dilo. ¿Te parece bien? No. ¡Ah, no! ¿Cuándo he dicho lo contrario? ¡Ah! ¿Entonces qué estás diciendo? ¿Te parece que eso es correcto? No, no, no. Lo que me parece correcto... Eso es lo que has sacado a tú. Eso es lo que has sacado a tú. ¿Yo? Y todos los demás. Pero si está hablando... Si está hablando de ti todo, YouTube... ¿Cómo lo hacéis? Estáis incitando. ¡Ah! Pues perdona. La próxima vez que te critique por insultar a un niño enfermo de cáncer terminal... Voy a coger y decir... No, voy a repetir. Por favor, tened cuidado con esta criatura. Si lo has insultado, ¿te pongo el vídeo? Lo que tú digas. ¿Te pongo el vídeo? En ningún momento especifico al crío. No es un insulto hacia el crío. Es un insulto hacia la gente que se aprovecha del crío. No, no, no. Insultas al niño. Y yo tengo a clip tuyo insultando al niño. Lo que tú... Si ponme los clips fuera de contexto sin entender el vídeo... Que fuera de contexto. Para así demostrar que tienes razón. Que fuera de contexto. Darle corazón. Darle corazón a comentarios que te están diciendo... Chelos, a ver si tú la semana que viene tienes canal... Y a ver si el niño no. Porque no está vivo. ¿Eso no es meterte con el niño? Eso es humor negro. Dado que no paráis de incitar... No, me haces hablar o interrumpimos. Humor negro. Ve a ti, sí. ¿Quieres hablar o quieres no parar de interrumpirnos? Ah, ahí lo digo, dilo. Vale. Si no paráis de incitar a la muerte... Si no paráis de molestar... ¿Eh? ¿Cómo quieres que me lo tome? Pregunto. ¿Eh? No, pregunto. ¿Te has puesto... Ya que tanto hablas de empatía, ¿vale? De mierdas así. ¿Te has puesto algún papel en el que recibe todo el hate por dar una opinión? ¿Eh? O sea... Pero es que yo creo que... No, no, no. No he terminado. No he terminado. No he terminado. Dejame un segundo. Dejame un segundo. Por favor. Termina. Vale. Y el humor negro... ¿Sabes lo que es? El humor no tiene capacidad de paro. Y ya que no paráis de insultarme... De inventar esto... Pues me voy a tomar con humor. Porque si no... Puede acabar como cualquiera. Otro. Tengo el ejemplo de Dallas. ¿Te acuerdas cuánto recibió hate Dallas? ¿Te acuerdas cuándo recibió el pobre? Injustificado. En el cual tú también participaste. Pero es que el tuyo está justificado. ¿Eh? Es que el tuyo está justificado. Ah, claro. Perdona, perdona, perdona. Perdona. El de Dallas estaba justificado sin pruebas hacia él porque una pava lo decía. No. El tuyo está justificado porque no hace falta pruebas. Lo has hecho en vídeo y en directo. Por supuesto. Y tanto que por supuesto. Pero te voy a decir otra cosa, Xelo. Que la gente no te está incitando al suicidio. Te está haciendo humor negro. Buena. Buena. Puedes verlo así. Ok. Mira. Ahí te... Eh. Buena. Buena. Buen golpe. Ahí sí que has dado un buen golpe. No te lo voy a negar. ¿No te arrepientes de nada de lo que has dicho en estos días? No. Sinceramente no. ¿No te arrepientes? ¿No te arrepientes de...? Bueno, me puedo arrepentir, sinceramente, de que la gente haya entendido que he insultado al crío cuando en ningún momento he querido eso ni hacer eso. Ya lo he dicho antes, me he quejado del moralismo de la gente que usaba esto. Y me puedo ver también arrepentido de mi actitud agresiva en el vídeo. Me cabrea la gente que usa a un pobre chaval con cáncer para quedarse como los buenos. ¿Pero usarlo por qué? ¿Por suscribirse a su canal? Porque literal... No. Porque lo hacen ver como que están haciendo algo bueno para sentirse bien. Y yo apuesto lo que quiera. Es que están haciendo algo bueno. Y hay gente que cuando hace algo bueno por un niño se siente bien. ¿Qué tiene eso de malo, Celo? Que es un sentimiento que no es verdad. Porque no estés haciendo en sí nada. ¿Sabes lo que te pasa, Celo? Que a lo mejor tú eres un hombrecillo triste y amargado que no sabes lo que es, que hagan cosas por ti y tú hacerlas por los demás. A lo mejor ese es el problema. Tengo la mejor puta familia que vas a tener tú en tu puta vida. Así que tengo los bus a repetir esa frase. Tú no tienes ni puta idea ni de la familia que tengo yo ni yo de la que tienes tú. ¿Vale? Pero a mí lo que... Pero yo no he puesto el ejemplo. Un segundo. Perdón. Ok, vale. Repite. Te estoy diciendo que tú no tienes ni puta idea de la familia que tengo yo ni yo tengo idea de la que tienes tú. ¿Vale? Simplemente tú... Entonces lo pongas de ejemplo que no tengo cariño. Tu familia puede ser maravillosa, pero tu actitud es de ser un pobrecillo, hombre, triste y amargado con la vida. Infeliz. Entonces tengo mis dudas. Infeliz. ¿De qué está tan... O sea, vuelves a hablar de mi vida. O sea, acabas de poner que no tienes... Yo no puedo hablar de tu vida y vas a hablar de mi vida. ¿Qué sabes tú de mi vida? Yo no estoy hablando de tu vida. Estoy hablándote de lo que parece. Que te lo vuelvo a repatir. Tu actitud es la de un hombrecillo triste, frustrado, amargado y sin empatía por los demás. Eso no es hablar de tu vida. Eso es hablar de ti. ¿Vale? ¿A ti te parece que no es meterte con el niño, retuitear esto? Ya puedo desuscribirme. De todas formas, el niño va a morir. ¿A ti esto te parece...? ¿Eso lo he dicho yo? ¿Eso lo has retuiteado tú? ¿Y eso lo he dicho yo? No es como tú has dicho hace un segundo. Lo has retuiteado. No es como tú has dicho hace un segundo. Lo has retuiteado. Lo has dicho hace un segundo. Que lo que digan terceros no es mi problema. ¿Así que...? Pero si lo retuiteas, sí. ¿Por qué? Hombre, ¿tú me has visto a mí retuitear a alguien diciéndote que te mueras? No es en Twitter. ¿En dónde has visto tú que yo retuiteo? ¿Entonces dónde se puede retuitear a Xelo? No, es que no sigo tu vida. No sigo tu vida. No, pero si no se trata de que sigas mi vida o no. Me estás diciendo que tú no eres responsable de lo que pongas tercero. En el momento que tú le estás dando corazón. Pero es que yo no soy responsable de lo que pongan terceros. Pero tú no estás siendo responsable de lo que pongas tercero. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo mismo sería que yo compartiera esos comentarios. Al estar públicos en tus vídeos, lo estás compartiendo. No, yo no lo estoy compartiendo. El muro de comentarios... Bueno, en mi muro de comentarios es libre. El tuyo no porque solamente lo tienes por aprobación. Porque sabes que eres un trozo de mierda. Y que gran parte, el 90% de la comunidad de YouTube no te va a aprobar los comentarios. Y por eso solo aprueban los buenos. Pero en mi muro es libre comentar, Xelo. En el tuyo no, no es libre. Ni los comentarios ni los dislikes. Sí, claro. Porque voy a estar spameando gente que ni siquiera se ve en el vídeo solo para insultar. ¿Solo para insultar? Aunque el vídeo no tiene nada que ver. ¿Cómo que...? ¿El vídeo no tiene nada que ver? Comentarios. Sí, yo solo... Comentarios. Vamos a... Pendiente de revisión. ¿Te han puesto lo que tú te has buscado? Sí. Ah, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. O sea, me merezco que me deseen la muerte. Barra, que me suicide... No, 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 no. ...por dar la opinión. No, es humor negro. Es humor negro, Xelo. No, ahora, 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 ahora hay que decir humor negro. Muy bien. Humor negro, tío. Entonces, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Es que yo haya hecho humor negro si me contestas con humor negro. Hombre, lo que hay de malo, ya no es que te burles del niño, que si tú quieres decir que eso es humor, haya tú. A mí me parece un trozo de mierda. Pero lo malo es que tengas envidia, porque eso es envidia y veneno, de que un niño... Ahora, la otra palabra, envidia. En ningún momento puedo tener envidia. ¿No? Porque puedo tener envidia de un canal más grande. Entonces, tendría que tener envidia de todo el mundo. Tendría que tener hasta envidia de ti, que ya sería muy bestia. Y la tienes, ¿no? ¿Qué? ¿En serio tienes...? ¿Por qué voy a tener envidia? No tengo envidia. De ti no puedo tener envidia. Por favor. ¿Por qué? Porque eres un pobre hombrecillo que se cree superior a todos. Es que soy superior a ti. No es que me lo creas. Pero no es número solamente, sino en todos los sentidos, como persona, como humano... Porque yo tengo empatía por un niño que se va a morir. Tú no. Sí, sí. ¿A ti te parece que a un niño, que no sabemos cuánto tiempo le queda, a ti te parece que no hay que hacerlo feliz durante el tiempo que dure y darle esos suscriptores, que no te hace daño a nadie, ni le quita dinero a nadie, ni le quita a nadie? ¿Cuándo he dicho que no? ¿Cuándo he dicho que no? ¿Cuándo he dicho que no? ¿En tus vídeos? No, en... En tus vídeos lo dices. Dices que hay que enseñar a pescar a la gente que tenga hambre. ¿Te parece este que es el caso en el que hay que enseñar a pescar a alguien que tenga hambre? ¿Sí? Y si el niño dura una semana, ¿qué es, gilipollas? Pues es lo que tiene que durar. ¿Cuántas veces ha habido casos iguales? Me han pasado un montón de casos iguales que esto. Hay un pobre hombre, ¿vale? Hay un pobre hombre que ha sufrido un cáncer por segunda vez y nadie habla de él. Me están pasando un montón de casos en YouTube de gente con cánceres, con diferentes anomalías y nadie habla de ellos. ¿Por qué? O porque no son niños o porque literalmente no son de habla hispana. Hombre, a ver, yo no le deseo un cáncer a nadie, pero ¿te duele igual o es más triste que muera un niño o que muera un hombre adulto? No, me da igual. Ah, ¿te da igual un niño con un hombre adulto? La muerte es muerte, da igual la puta edad que tengas. No, no, da igual, celo. ¿Tú eres tonto o eres...? Sí, da igual. Tú eres tonto o te lo haces. ¿Cómo va a dar lo mismo que se muera una persona más dura que un niño? Igual, es una muerte. Ah, es igual, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí. Ah, perfecto. Pues entonces ya está. Si esa es tu mentalidad... Una pregunta. No, no, Javi, voy a ponerte un ejemplo. Vale. ¿Tú tienes un hijo o un hijo? Los dos. Ah, vale. Vale. ¿Qué te va a doler más? ¿Que se mueran ahora o cuando tengan 18? ¿Te va a doler lo mismo? Ahora. ¿O me equivoco? Ahora. ¿En serio? ¿En serio? Tócate los huevos. ¿En serio? Cuando tenga 18 todavía sigues siendo joven, pero por supuesto más ahora si es un niño. Por supuesto. Guau. Guau. Pero guau, ¿qué? Increíble. Vaya complejo, maximalista tienes. Es absurdo. No, no, yo no tengo nada. Absolutamente nada. Creer que alguien vale más por la edad que tienes es estúpido. Si es que no te estoy diciendo que varga más o que varga menos, te estoy diciendo que da más pena, ¿no? Es más duro, ¿no? No. No. ¿Cómo que no? Si tú quieres algo, a alguien da igual la edad que tiene. O sea, me estoy diciendo que una persona no puede sentir más empatía porque se muera una perricha. No te estoy diciendo que no te vaya a doler cuando sea mayor. Más tristeza. Te estoy diciendo que es mucho más triste que muera un niño que muera un adulto y eso es así, literal. Y no es alegrarte porque se muera un adulto. Es que no tiene sentido lo que estás diciendo. No, tú no tienes sentido lo que estás defendiendo. O sea, me estás diciendo que da más pena un niño muerto que un adulto muerto. Claro, evidentemente. O sea, la muerte es muerte. Pero ¿no es lo mismo? ¿O te da lo mismo que se muera una mujer de 95 años que una de 30 o 40? Sí, es muerte. Dará igual la edad. Chero, tú de verdad necesitas ayuda, ¿eh? Te lo digo sin ofender y desde el respeto, ¿eh? Necesitas ayuda, te lo digo. Lo mismo te digo, lo mismo te digo. Sí, yo necesito ayuda. ¿Por qué? Porque literalmente estás diciendo que la edad hace ver a la persona como menos en sentido de empatía barra tristeza por su muerte. No, 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 no. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Por supuesto, te puede doler una muerte de una persona querida que sea mayor. Pero que un niño te da más pena, ¿no? Y duele más, ¿no? No. ¿Cómo que no, Chelo? Dará igual lo que sea un niño, una niña o lo que sea la edad. ¿Cómo va? Dará igual. La muerte es muerte, repito. Chelo, de verdad, tú estás fatal. Te va a doler lo mismo la edad que tenga. Tú estás fatal. A mí lo que me gustaría saber es... Sí, sí. ¿Qué te molesta a ti que ese niño tenga seis millones de suscriptores? ¿En qué te afecta? No me molesta que tenga... Otra vez, que no me molesta nada que ver con el clio. Que el clio era un ejemplo. Me molesta a la gente que usa para literalmente creerse superiores moralmente por no hacer nada. ¿Y qué? Porque no hacéis nada. Solo dais un clic y os creéis como los santurrones. No, no es creerse los santurrones. Es que simplemente con un clic... Claro que no. Con un clic... Claro. Seis millones de personas dándole un clic le han hecho feliz a un niño. Le han dado una felicidad a un niño. Tienes razón. Con solo un clic. Eso es cierto. ¿Qué tiene de malo? ¿Cierto? No tiene nada de malo eso. Yo me estoy quejando de la gente que se las da de Puritano. De soy el mejor por haberle dado un clic, como tú has dicho, porque no han hecho nada en realidad. ¿Y quién se las da de Puritano? Pues tengo un montón de ejemplos. Mira en Twitter. Y si no es así, no... No podemos buscarlo ahora. Pero si de verdad no habéis hecho nada, como tú acabas de decir, ¿por qué os molesta que yo opine lo contrario? Me molesta que insultes a un niño y que te burles de su muerte. ¡Qué pesado! Otra vez. Es que va a ser un buque. No vas a entender nada, así que paso. Hombre, tu mente es un poquito complicada de entender las cosas como son. Pero, ¿por qué le dices a la gente? Además, es que fíjate si no es tu intención criticar a la gente, y lo tuyo es envidia por el niño, que te pones a decir en tu vídeo... ¿Me dejas terminar, Celos, por favor? Perdón. Que te pones a decir en tu vídeo, te pones a decir, hay gente que lleva años trabajando con sus canales y no consiguen esto, y ahora llega un niño y porque tenga cáncer lo consigue. ¿Eso no te parece tener envidia del niño? No. No, estoy dando un puto ejemplo de canales que se dedican tanto tiempo, animadores espectaculares, actores de voz. Incluso tú, incluso tú tienes más mérito, porque al menos estudias a la gente y haces vídeos, y no das pena para que la gente te apoye. En ningún momento estoy haciendo esto. Perdón, 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 no te interrumpo aquí. No, 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 te digo una punta nada más y sigues. Me acabas de decir que yo me lo merezco más, porque yo veo vídeos no sé qué y que yo no doy pena. Hace cinco minutos me has dicho que yo intento dar pena y que yo solamente me lucro de ver vídeos de los demás. A ver si te aclara. Perdona, ¿cuánto has dicho que solo das pena? Te acabas de burlar de cuando me dio ansiedad. ¿Has dicho que yo me victimicé porque me dio ansiedad? Por supuesto, cuando tú me has puesto que me victimizo, yo te he puesto tu ejemplo de victimización. No he dicho en ningún momento que solo haces eso. En ningún momento he especificado que solo haces eso. Mira, lo que pasa es que necesitas un diccionario para aprender lo que es victimización. Victimización es cuando una persona se hace la víctima sin ser la víctima. Pero si yo estoy contando una experiencia en la que fui la víctima, no es victimizarme, es que lo soy. Vale, no, eh, ahí tienes razón. Ahí tienes razón. No, ahí y siempre. Que así, que así. Tú tuviste un ataque de ansiedad, ¿vale? Porque lo pasaste muy mal con lo que te pasó, ¿vale? Y tú te has burlado de ello. Y tú te has burlado de ello. Porque eres una persona con cero empatía. Repito. Entonces, si yo ahora mismo sustituí un ataque de ansiedad mientras se quitar la vida o tuviese un accidente, según tú, estaría bien, ¿no? Estaría justificado. Eso sería victimizarse. Yo he dicho que está justificado que te tiren el canal. Pero yo no he dicho que esté justificado que te mates. A mí eso me va a traer al pairo. Acabas de decir que me quiten el canal. Muy bien. Y te parece mal. ¿Te parece que no has incumplido la norma? Te parece mal que... Te vas a poner victimista ahora porque te pongan a strike. Pero si es que te deberían haber quitado hasta tu cuenta de Twitch. Si es que lo que yo no entiendo es cómo todavía estás en Twitch con la de norma que has incumplido. ¿De qué vas a venir ahora a hacerte la víctima? Ay, que me quiten el canal. A mí me da pena cuando a alguien le tiran un vídeo o le quitan un canal fraudulentamente o injustamente. Pero tú esta semana llevas incumplida un montón de normas de delitos de odio, celo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Vale. Repito, en ningún momento sé ninguno porque me he defendido de todo. A secas. Ha sido todo en defensa. Pero es que lo tuyo no es en defensa. A ti te están criticando por lo que tú estás haciendo. A ti nadie ha venido a atacarte gratuitamente, celo. Ah, claro. Porque si no he hecho el vídeo no es gratuitamente, claro. Porque... Es que tu mente es tu mente... Tu mente es la de un moralista social warrior. Es imposible hablar contigo en estos aspectos. Yo soy un moralista. ¿Te crees que tienes la razón? Yo soy un moralista. ¿Te crees que tienes la razón? ¿Yo soy un moralista? ¿Por qué? ¿Que haya moralistas? ¿Por qué? ¿Quieres que quiten el canal a una persona? Que según tú, el YouTube es un trabajo, ¿no? Que has estado años currándoselo. Hablando de otra cosa... Si yo quisiera que te quitaran el canal... Por un vídeo. Si yo quisiera que te quitaran el canal, hubiera ido al chat de YouTube y te lo quitan. ¿Al chat de YouTube? Exactamente. Sí, sí, sí. Yo tengo un chat con YouTube. Tú no, porque eres un trozo de ciércol. Pero yo tengo un chat con YouTube. Hubiera cogido mi huevo, hubiera ido y hubiera dicho oye, este canal está haciendo esto. Y te lo quitan. Vale. Ahora, si la gente te reporta y YouTube te está tumbando los vídeos... ¡Ah, ya tú! Te estás burlando de un niño con cáncer. Celos. ¡Qué pesado! Gente, cuando suba este vídeo, Javi, por favor, repetid. ¿Cuántas veces has dicho que me estoy burlando o insultando? La queada falta te ha burlado de un niño con cáncer. No deberías estar ni en la plataforma de... Ni en ninguna plataforma de internet ni en la sociedad. Me está dando la razón. Acabas de repetir lo que estaba buscando. Me está diciendo que no te... Ni en la sociedad. ¿Y eso no es literalmente una amenaza de muerte? ¿Cómo se aparta de alguien de la sociedad? ¿Qué estás comparando que te retires de relacionarte con las personas a que te mueras? ¡Bichimista! ¿Cómo te vas de las personas, entonces? No relacionándote con las personas que están en cuerdas. Ah, ahora especifica... Ah, tendría que ir a un manicomio, entonces. Tú mismo lo has dicho en tu vídeo. Muy bien. Eso lo has dicho tú en tus vídeos. Y lo tengo grabado. ¿Cuándo? Que no estás bien, que no sé qué, que no sé cuánto lo has dicho tú en tus vídeos. Hostia, vas a coger... Eso sí que está fuera de contexto. La verdad es que... ¡Horé, celo! ¡Todo! ¡Todo está sacado del contexto, churra! Por supuesto, eso es lo único que haces, coger clips sin coger vídeos. Bueno, pues danos el contexto. Aquí estás en directo para que nos dé todo el contexto. Humor negro. Ajá. Humor negro, pero te duele cuando te lo dicen a ti. ¿El qué? Que te mueras y esas cosas, ¿no? En ningún momento. Porque si me doliese estaría con ataques de ansiedad o cosas así. Pero no soy tan débil. Entonces, ¿por qué no aceptas en tus comentarios los chistes de humor negro que te hace la gente? Porque no os voy a dar la victoria. Pero si la victoria ya lo tenemos. ¿Os creéis que insultándome vais a conseguir algo? Pues no os voy a dar la satisfacción. ¿Y tú te crees que insultándome a mí y al niño con cáncer vas a conseguir algo? ¿Perdona? ¿Tienes el gusto de hacerte tú la víctima de que te insulto cuando tú has empezado a insultarme? ¿Yo he empezado a insultarme a ti? Tú fuiste el que me llamaba trozo de mierda para empezar, ¿eh? Es que lo eres. Tú fuiste el que me llamaba trozo de mierda. Para empezar, es que lo eres. Ah, y eso es un insulto. Sí, sí. Eso es un insulto. Es que lo eres, pero yo no he empezado. Yo tengo aquí un montón de vídeos tuyos de todos estos meses donde me insultas a mí y me llaman la putita, la mascota y un montón de cosas más que te debería denunciar. Por cierto, lo que pasa es que seguramente no tengas ni un duro para pagarme. No, no, la verdad. ¿Pero llevas todos estos meses insultándome o no? Cuando comento tú esto, puedo decir putita de dalas, sí, o perrita, sí. ¿Tú te consideras un insulto? ¿Cuándo tú tengas trozo de mierda? ¿Entonces por qué me estás diciendo...? ¿O que debías estar en la sociedad? ¿Entonces por qué me estás diciendo que yo te insulto primero? Si llevas meses insultándome. Porque tú has empezado. No, tú has empezado. Tú empezaste con los vídeos primero. ¿Yo empecé primero que tú? Sí, con el debate. Tú eres tonto, ¿no? Celos, de verdad. Es que no me quiero que una persona sea tan tonta, de verdad, Celos. No me quiero que de verdad una persona sea tan tonta. Bueno, aparte de los niños, que eso ya... Yo creo que estamos todo internet de acuerdo, menos tú y los cuatro que tienes ahí en el chat. Aparte de los niños. Explícame, quiero preguntarte una cosa, aprovechando ya que estás aquí, para que nos quede claro, porque me lo dijeron ahí en el chat y no me entero bien de lo que es. ¿Qué es eso de las comisiones que tú haces en tu canal? ¿Qué tienes en la descripción de los vídeos? Si me das tantos euros, reacciono a esto. Si me das tantos euros, reacciono a lo otro. ¿Qué es eso? Explícamelo, por favor. ¿No sabe lo que es una reacción? ¿Pero una reacción a qué? A lo que quiera que vea la gente. Acerca. ¿Esas reacciones que son públicas o tú se las mandas por privado? Se las mando por privado. O sea, tú se las mandas por privado y lo que tú estás cobrando es por animes que tienen copyright. Por lo que sea. Ajá. Por lo que sea. Animes que tienen copyright, tú te los descargas, pirata, pones tu cara en la esquina y le cobras a la gente por mandarle eso. Es para que me quede claro, nada más. Sí. Eso es lo que tú haces, ¿no? Básicamente te descargas un anime que tiene copyright, te lo descargas pirata, le pones tu cara en la esquina y le cobras a la gente por mandarle eso. Como el que vende compas pirata pero pone tu cara en la esquina. Yo no le cobro a nadie, yo no le cobro a nadie. Si eso quiere en Steam. Ajá, tú no obligas. Estás intentando ver como si estoy obligando a la gente a pagar cuando nadie está obligado. No, no, no. Si no, esto es indiferente a que esté obligado o no esté obligado. O sea, lo que tú haces literalmente, explícamelo aquí. Lo que tú haces es descargarte animes, que son series que tienen copyright, ¿no? Que valen dinero comprarlas en el videoclub, ¿no? Me imagino, ¿no? Videoclub. Guau. Hace tiempo que he escuchado esa palabra. Guau. Sí, se compra en videoclub online ahora, ¿no? O sea, lo que tú haces literalmente es descargarte el carajo ese, ¿no? Te lo descargas. Pirata, porque encima tú ni lo comprarás. Y le cobras a la gente por mandarle esos vídeos pero con tu cara en la esquina. Eso es lo que tú haces, ¿no? O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo voy a coger y pongo en la descripción de mis vídeos. Pedirme la película de Disney que queráis y yo reacciono. Y la gente me pide la película de Raya, por ejemplo, que está ahora mismo en el cine. Y yo pongo mi cara en una esquina. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Malísima la de Raya. Sí, sí. Malísima la de Raya, no te la recomiendo. Malísima, malísima, ya la he visto. Pero o sea, yo me descargo pirata la película de Raya, pongo mi cara en la esquina y se la mando a la gente y le cobro por eso, ¿no? Eso es lo que tú haces. Ajá. ¿Eso es legal? No lo sé, la verdad. O sea, tú haces las cosas sin comprobar si son legales o no. Tú sabes que eso es motivo también de Strike, ¿no? Y aparte fuera lo que te quieran hacer legalmente. No, es Strike en YouTube. Porque yo lo que hago luego es una review. No, no, no. Pero no subirlo. No subirlo, no, no, no subirlo. Sino el hecho de tú estar promocionando eso y poner eso en la descripción de tus vídeos, eso va contra las normas de la comunidad también y te pueden cerrar el canal por eso, ¿lo sabes? Eso son cuando son cosas no por, como Windy Gear. No, 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 no. Y lo que tú estás haciendo es una venta ilegal de contenido que no es tuyo. El contenido de reacción es fake use. El contenido de reacción es fake use, pero lo que tú estás haciendo no es fake use porque tú no lo estás subiendo a YouTube. Tú lo que estás haciendo es como si yo vendo compas pirata en el semáforo, pero a través de e-mail. ¿Compas? ¿Qué es mi compas? CDs. Como si yo vendo películas piratas en un semáforo, pero a través de e-mail. Tú lo que estás haciendo es lo mismo, ¿no? Cobrarle a la gente por eso, ¿no? No. Oye, por cierto, una cosa. Otra pregunta. Ya fuera parte de eso que yo creo que ha quedado clarísimo. ¿Me acabas de decir hace unos minutos? Si mal no he entendido. ¿Me acabas de decir hace unos minutos? La locura barra baja 7, Chirret. X100. Javi, lo que nosotros queremos es su reacción, no el video en sí. Queremos ver cómo reacciona. Yo entiendo que la gente que te sigue será por algo, evidentemente. Entonces no me extrañan su respuesta. Pero a ver, celos, una cosa. Si mal no me equivoco, me has comentado aquí hace 10 minutos una cosa que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y es que si le dicen algo a tu familia, te molesta, ¿no? Con toda la lógica, ¿no? Obviamente. Ajá. ¿Qué crees que habrán pensado los padres del niño con cáncer terminal cuando han visto tus asquerosos vídeos? Que me digan lo de quién. Y si se ha molestado, lo borro tranquilamente. No hay ningún problema. Si me han sentido ofendidos, rectifico el vídeo. Ah, ¿sí? Porque en ningún momento... No, permíteme, permíteme acabar. Permíteme acabar. Por supuesto, son los que posiblemente pueden sentirse ofendidos porque han tergiversado las palabras que en ningún momento quería decir, como he dicho antes. En ningún momento, los que he dicho estaba dedicado al niño. En ningún momento, en ningún jodido momento he querido literalmente meterme con el crío en ningún puto aspecto. Así que sí, por alguna razón, si sienten mal... Decir que es un puto niño con cáncer, un puto niño con cáncer que está dando pena, que sus vídeos son una mierda, que ni siquiera lo editan... ¿Eso no es meterte con el niño? No, porque no has escuchado el contexto. No digo puto niño con cáncer, digo. La gente nada más lo pone porque es un puto niño con cáncer. Exactamente. Pon la frase entera. Ajá. ¿Eso no te parece meterte con el niño? No, me meto con la gente que usa el crío. Pues tú sabes que qué es, que tú estás diciendo en esos vídeos que el niño no se curra los vídeos y que son una mierda. Obviamente. Y están mejores los vídeos del niño que el tuyo. Eso lo que vas a decir, eso lo que vas a decir, eso lo que vas a decir, tranquilo. Me vas a poner a mí como ejemplo, otra vez. No porque tengo envidia. Y otra vez digo que a mí me da igual. Cojones, qué cansino, Dios. Es que todo lo que está diciendo son los comentarios que tengo que banear, todos los que son repetidos. Dios mío. Por cierto, una cosa. Moralismo de los cojones. Una cosa, lo que tú haces no es uso legítimo. Pero ya no lo que vendes, sino ni siquiera lo que haces en YouTube es uso legítimo. O sea, yo pongo aquí una... ¿Sí que lo es? No, no lo es. No te equivoques. El uso legítimo es que tú aportes algo y le añadas algo al contenido. O sea, yo pongo aquí una película de Marvel y le pongo mi cara en la quina haciendo así. Como tú haces y te crees que es uso legítimo. Comentar algo se hace uso legítimo en facciones. Tú no lo comentas. Tú no lo comentas. Yo te he visto a ti en muchísimos vídeos que te quedas callado mientras que lo pones. Y te quedas callado en una esquina poniendo caras. Eso no es uso legítimo. Claro. Y además te voy a decir otra cosa. No es uso legítimo. Hay tres reglas para que sean uso legítimos, ¿vale? Y en el momento que tú estás perjudicando la obra original, no es uso legítimo. Y tú estás perjudicando la obra original porque la gente te la está comprando a ti en vez de comprar la original. Pero son ejemplos en los cuales no se suben a YouTube. Por lo cual no estoy rompiendo ninguna regla de YouTube. No, pero estás incumpliendo la ley. Ay, Dios. Estoy incumpliendo la ley usando activos que no cumplen la ley. Es que de hecho, mira, de hecho, es más ilegal lo que tú estás haciendo. Que, por ejemplo, las páginas estas de Edonke y estas páginas que existían para descargarse los torrens y eso. Esas páginas no eran ilegales porque al fin y al cabo la gente no se lucraba con ello. Pero lo que tú estás haciendo es lucrarte de eso. Es ilegal. Estoy totalmente seguro. ¿Es ilegal el qué? ¿Que la gente me pida un trabajo? No, eso no es un trabajo. Lo que tú haces no es trabajar, celos. Claro, es lo que tú haces, sí. Sí, lo que yo hago, sí. ¿Vas a compararme a mí contigo? Por supuesto. Lo primero que tienes que hacer para compararte conmigo es ducharte. Que tienes un pelo que lo estoy viendo de aquí y puedo fregar los platos con eso. ¿Vale? Eso es lo primero que tú tienes que hacer para compararte conmigo. Insultante y desmigrarme, muy bien. No te he insultado, no te he insultado. Estoy diciendo que no hay comparación de ti a mí. Duchar, ducharte es llamarme guarro. ¿Ves cómo usas palabras para no intentar decir palabras malas para creerte mejor? Tú puedes interpretarlo como quieras si te ofende tu problema. Tú puedes interpretarlo como quieras. Yo te estoy haciendo humor negro. Entonces, ¿por qué te ofende lo que he dicho según te sube el crío? ¿Me ofende que te metas con un niño que tiene cáncer terminal? Por supuesto que sí. Y eso no sé de ofendidito ni sé en nada. Esos delitos de odio, Xelo. ¿Puede silenciar eso de mitad que estamos hablando, Xelo? Es que no sé cómo silenciar las notificaciones. ¿No sabes silenciar las notificaciones tampoco? No, sin silenciar las notificaciones, sin silenciar también. Claro, por normal que tengas que vivir de piratear contenido con copyright si es que no sabes ni quitar las alertas. No sabes poner la cámara, no sabes poner alerta. O sea, como youtuber eres un cero a la izquierda. Eres nulo. Exacto. Y aún así estáis todo el mundo hablando de mí. ¿Tan mal vais? Todo el mundo no está hablando de ti. Todo el mundo está hablando de ti. ¿No acabas de decir? ¿No has visto tú en el vídeo que todo el mundo está hablando de mí por esta polémica? Sí, sí. Y también hace un año estuvieron hablando todo el mundo de José Bretón. Eso quiere decir que es un héroe o que lo está haciendo bien. ¿Cuándo he dicho que se lo estoy haciendo bien yo? No, estás diciendo... Y sin embargo todos estáis hablando de mí, sí. También se habló de José Bretón y de Miguel Carcaño. También se habló de mucha gente mal. Porque acabas de decirme que soy un don nadie. Es que lo eres. Que soy un cero a la izquierda. Por eso, y todo el mundo está hablando de mí. ¿Ves la contradicción? No, no la veo. Bueno, explícamela. ¿Cómo puedo ser un don nadie a la vez que todo el mundo hable de mí? De hecho... Eso no me convierte en un don nadie. De hecho, es que mira, fíjate, si eres tonto, que yo no me he metido contigo cuando te he dicho lo del pelo. Si yo te he dicho que puedo lavar los platos con tu pelo, tu pelo estaría limpio. Tú eres el que has dado por hecho que si los lavo... Me has dicho que me vaya a duchar que el pelo me da asco. En ningún momento he dicho nada de platos. ¿Me da asco? ¿Puedes ponérmelo, por favor? Yo no he dicho eso. ¿Alguien tiene el clip? ¿Alguien tiene el clip, por favor? Nadie puede tener ese clip porque no existe. Pero tú eres el que has dado por hecho que tu pelo está sucio. Yo simplemente te he dicho que lo puedo lavar los platos con tu pelo. Acabas de mandarme a la ducha. Sí, y es un buen consejo de hecho. Escúchame, en el artículo 27.1 se dice Será castigado con pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 15 a 24 meses el que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero reproduzca, plagia, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo, explote económicamente en todo o parte una obra o prestación literaria, artística o científica que tenga derechos de propiedad intelectual o de sus sesionarios. ¿Qué son sesionarios? Lo que estás haciendo es ilegal, para traducírtelo directamente. Está penado. ¿Vale? Hay que... Tampoco me voy a poner aquí a... ¿Vale? Una pregunta. Ahora yo pongo que mi imagen es... ¿Vas a seguir haciéndolo? ¿Vas a seguir haciéndolo o qué? Te acabo de decir que lo que tú estás haciendo, vendiendo videítos, no es legal. ¿Vale? Que tú puedes reaccionar a vídeos de YouTube. Por eso sí puede ser Facebook. Depende cómo lo hagas. ¿Vale? Porque si te marcas una como el Foku o alguno de esos, no es contenido... No es uso legítimo. ¿Vale? Pero lo que estás haciendo... Celos. La verdad. No me marees porque es demasiado difícil hablar contigo. Lo que tú estás haciendo de venderle a la gente vídeos, animes, con tu cara en la esquina, no es legal. Te lo acabo de leer el artículo. ¿Vas a seguir haciéndolo? Lo acabas de reconocer aquí que lo haces. ¿Vas a seguir haciéndolo? Pero es Fair Use. ¿Qué Fair Use? Un trocito de... Cachito de cara. Una pregunta. Una pregunta. Si no estás en YouTube, si no estás vendiendo a la gente, se lo estás dando. ¿Cómo haces Fair Use? De verdad, tío, eres muy corto, ¿eh? O sea, deberías emplear más tiempo en leer libros, por ejemplo, que toda la noche que te pegas en... Todas las horas que te pegas en YouTube, tío. De verdad, no te lo digo... No te lo digo... No te lo digo con ánimo de ofenderte, ¿eh, cielos? Pero me resultas con un IQ bastante bajo. Todo este odio y esta frustración que tú tienes, ¿no? Cada vez que alguien gana seguidores, todo lo que dice en contra... Ah, pero por cierto, una cosa. A Dallas le decías que era un monstruo. ¿Sabes la diferencia entre Dallas y tú? Que Dallas, aunque le han comentado que el cáncer es cerebral, ha dicho, hostia, que ojalá que dure... Sí, ahora va a hablar de los patrines, un segundo. Se ha cortado. Hablo de Dallas y se ha cortado. ¿Se le ha caído? ¿Se le ha caído? Ah, la... Se ha muteado. Se ha muteado. El micro se ha muteado él. Sin querer. Segundo. A ver si da cuenta. Me habla con... Me encanta que... Acaba de decir que tengo poco IQ y él se acaba de mutear solo. Hola, 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 ahora, ahora, ahora. ¿Qué tiene que ver el IQ con el que tenga el cable estropeado, tío? Eres tonto, ¿eh? Que ha sido gracioso, es humor negro. Acabas de llamarme tonto. Eso no es humor negro, Xelo. Es que tú haces unas definiciones que te inventas tú en tu puta cabeza de mierda y eso no es humor negro. Que se te vaya el cable no tiene nada que ver con el IQ. Puedes repetir... Pero no, explícame. ¿Qué tiene que ver el IQ con el cable, Xelo? Es que de verdad, dices cosas que no tienen sentido. Con razón sueltas la tontería que dices y con razón te vas a quedar sin punto penal. A ver... Te explico el chiste. ¿Te explico el chiste o no? Sí, explícamelo, hijo. Tú me has llamado tonto al decir que tengo bajo IQ. Es que lo tienes. Y tú, sin querer... A ver, ¿quieres que te explique el chiste o quieres interrumpir? Quiero que me expliques el chiste, pero quiero que admita que tienes bajo IQ. Sí, sí. Admite todo lo que tú quieras, Gopetón. Lo que tú digas. Así que vamos antes. Todo lo que tú dices. Me burro del crío. Lo insulto. Literal. Tengo poca empatía. ¿Qué más has dicho? Que sí, que sí. Todo lo que tú digas. Todo lo que tú tienes razón. Sí, sí, sí. Todo lo que tú tienes razón. ¿Qué ha pasado? ¿Y a ti este...? ¿Te ha vuelto a caer? No, no. Dale, dale, ok. No, no te cortes. ¿A qué? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Será tú cuando te caiste de la cama? Eso me preguntaba yo. ¿Qué había pasado? Escúchame una cosa. Tú siempre has dicho que Dalas es un monstruo, ¿no? Ahí, vale. Ahí donde estamos, sí. Siempre dices que Dalas es un monstruo. ¿La diferencia entre Dalas y tú? No. Pero bueno, siempre lo digo. Acabas de decir que sí, ¿celo? Acabas de decir... Sigue, por favor. Sigue. Te interrumpen mucho. No acabamos nunca. Acabas de... Pero es que sueltas unas cosas que no tienen sentido. Acabas de decir que sí. Y a lo largo dices, no siempre. Siempre, no siempre. Siempre dices a Dalas que es un monstruo. ¿No lo pintas como un monstruo? ¿Hace falta que ponga otra vez el debate en el que hiciste el ridículo de hace un año? ¿Puedes silenciar eso, celo? ¿De verdad? Eres más tonto que Albertito 98. ¿Puedes silenciar eso, por favor? ¿Quién es Albertito 98? Un tipo más o menos con el hico tuyo. Escúchame una cosa. Dalas, cuando le han puesto lo de... ¿Me estás escuchando, celo? Sí, te escucho. ¿Me estás escuchando bien o me estás escuchando igual que escuchabas al profesor de la guardería cuando te enseñaba a hablar? ¿Estás atento a lo que te estoy diciendo? Sigue faltando de respeto. Hablas de leyes y no paras de literalmente insultarme. ¿Qué tiene que ver la leyes? ¿Qué tiene que ver la falta de respeto? Y lo tuyo no es una falta de respeto. Es que tienen los huevos como balones. Será lo único que tengas grande, aparte de la cabeza. Escúchame. Te lo vuelvo a repetir. Dalas, cuando... ¿Sabes lo que hizo Dalas cuando se enteró de lo del niño? Que el niño tenía cáncer terminal. Cerebral. En su directo le deseó que ojalá que durase mucho, que ojalá que se curara y mandó a todos sus seguidores a suscribirse. Esa es la diferencia entre el supuesto monstruo y tú que eres el verdadero monstruo. Porque como tú otra vez vas a decir, yo en ningún momento he dicho lo contrario. ¡Perdona! No has dicho lo contrario. ¿De qué celo? Da igual. Si escuchas lo que quieres escuchar... Escucho lo que hay. No te pongo los vídeos porque paso de que me lo tumben otra vez. Pero no te pongo los vídeos. Pero tú literalmente dices que el niño no se merece a esos seguidores. ¿Por qué no se los merece? No se merecen los suscriptores de la... Espérate, ¿qué has dicho? Que tú has dicho... Que yo he dicho que el niño no se merece a los suscriptores. Que no se los merece porque no se los ha trabajado. Es que hay que tener el corazón negro, ¿eh? Celos para ser tú, ¿eh? Realmente, ¿eh? Tú... Yo me... Una pregunta de respeto sin ofenderte, ¿eh? ¿A ti te han hecho bullying o algo por el estilo en tu juventud, en tu infancia o algo así? ¡Guau! Se nota que no siquiera me has investigado un poco, ¿eh? Luego dices un... He recibido bullying desde que tengo edad, casi. Y estoy recibiendo bullying ahora. Contigo insultándome. Lo que yo estoy haciendo es bullying, pero tú llevas insultándome durante años, a mí y a Dallas, y eso no es bullying. Bullying es cuando tú no te estás defendiendo y están ahí acosándote, ¿vale? Y están ahí pin, 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 pin. Y tú les pides que para y no para. Claro, porque lo correcto cuando alguien te menosprecias es recibirlo sin hacer nada. No, no, yo no te he estado... Yo no te he estado menospreciando en todos estos meses porque ni siquiera te he mencionado. Te he mencionado ahora porque el caso es muy grave. Pero si me estás diciendo que tú has recibido este bullying durante tu juventud, ¿ahora qué estás haciendo? ¿Pagar la frustración con la gente débil o cómo? Yo para entenderlo, ¿eh? Para entender un poco tu situación. Acabo de mencionar en el directo que no me meto con la gente débil, que apoya al crío. He puesto ejemplos de lo que digo del moralismo moral. Ajá. He puesto en la cara a ti, ¿vale? Gente que lo está pasando también mal y que nadie habla de eso, de lo que quejo. El sueño de esa gente... Y tienes aún los huevos del... ¿El sueño de esa gente era ser youtuber? El sueño de esa gente es vivir. ¿Y el del niño también? Quizás si los apoyan pueden sobrevivir. Pero nadie lo hace. El del niño también es vivir y sin embargo tú estás haciendo chistes de que va a durar una semana, ¿vale? Y los temas todos guardados. Escúchame, te vuelvo a hacer la pregunta que no me has contestado. Si tú has recibido todo ese bullying de pequeño, ¿ahora qué es lo que estás haciendo? En vez de comportarte con las personas... Porque yo tengo una teoría, ¿vale? Y es comportarme con las personas como quisiera que se comporten conmigo, ¿vale? A no ser que esa persona me haga algo y no se lo merezca, ¿no? Pero ¿tú por qué te portas así con las personas? ¿Estás frustrado con la vida? ¿Tienes odio? Tenemos que seguir discutiendo de que tú crees lo que crees de mí, ¿no? O sea, que es estúpido comentarte algo. Vale, entonces... Porque vas a creerte lo que tú crees. Tu intención no era... O sea, yo intento meterme en tu cabeza, pero tú no haces eso. Es que en tu cabeza... Es increíble, es increíble. En tu cabeza es difícil meterme, se lo he... Pero yo en cambio puedo meterme en la tuya. A tanto no llego, a tanto no llego. Sí, en la mía te puedes meter porque en la mía puedes hasta patinar. Mira, te nota. ¿Vale? Es la diferencia entre la tuya y la mía. Pero vamos a poner... Vamos a... Te lo voy a exponer de otra forma, a ver si así lo entiendes. Tú dices que tu intención no ha sido ofender al niño, ¿vale? Y que si alguien se ha ofendido, que tú te disculpas y borras los vídeos, ¿no? Sí. Vale, pues... Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Sí, obviamente el crío se siente ofendido en cualquier momento o la familia se siente ofendida, que es lo que se pueden sentir ofendidos porque según tú es los que he insultado, no me cuesta nada borrarlo, obviamente. Bueno, pero es que no solamente tiene que sentirse ofendido el niño. Hay mucha gente que se ha sentido ofendida... Pues porque te lo voy a explicar, si me permites que hable, ¿vale? Hay mucha gente que se ha sentido ofendida, amigos míos y youtubers, ¿vale? Que han vivido de cerca lo que es el cáncer o tener un familiar con cárcel y también se han sentido ofendidos con tus vídeos. ¿Puedes quitar esa puta mierda, celo, de verdad, para 3 euros, guarro? Vale. Repite lo último, lo de los youtubers, por favor. ¿Ves cómo eres cortito de IQ? O sea, te digo una cosa y a los dos minutos te mandan un superchase y se te olvida, tío. Yo estoy aquí con 500 superchase y no se te olvida. Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. Has dicho que si alguien se ha sentido ofendido, que como tu intención no ha sido ofender, que te disculpas. Te puedes disculpar. No, he dicho que me disculpa. Puedo borrar. Pero sí, me disculpa también. Si no pasa nada. Ajá. ¿Te vas a disculpar? ¿Vas a hacer un vídeo disculpándote con la gente que se ha ofendido? Porque yo tengo a muchos youtubers y a muchos amigos que se han sentido ofendidos con tu vídeo porque aunque no sean familiares del niño, ellos han vivido el cáncer de cerca. De hecho, Wefere, que te metiste con Wefere, lo criticaste. No me metí con Wefere. ¿Me quieres dejar terminar, trocito de carne? ¿Me quieres dejar terminar? Sí, te burlaste de Wefere y dijiste que te haga los vídeos que quiera porque te está dando suscriptores gratis. Wefere pasó por un cáncer. Que no perdono, que te despedes a que termine yo, trozo de carne. Wefere pasó por un cáncer. Lo superó. Wefere se ha sentido muy ofendido con tu vídeo y lo ha tenido que hacer el hermano en vez de él. ¿Vale? ¿Te puedes hacer un vídeo disculpando con toda la gente que se ha ofendido o no? Una pequeña corrección antes de contestarte. El vídeo en el cual yo contesto a Wefere no es el Wefere que tú dices, es el hermano, el cual me llama un perdedor. ¿Y qué te acabo de decir? ¿Pero qué te acabo de decir? Tú acabas de decir el Wefere referéndote al que pasó cáncer. Yo en ningún momento menciono al de cáncer en ese vídeo. Lo menciono con el otro en el cual digo que él sí que superó todo eso. Él sí que se merece todo lo que ha recibido. Él se ha esforzado por todo. Lo dijo en el de donde estoy dos alpaneando. Lo pongo de ejemplo. ¿Podéis parar de dejar de a mí, por favor? Si lo supera... Dale, tienes aquí un botón que puedes elenciar, tío. No lo supera. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí, al lado, donde te aparece el techo, en minifuente, te aparece una X. Ahí lo tienes en la esquina, tío. Ahí, donde tienes la Twitch alerta, coges y lo ocultas. Pasa que a lo mejor no quieres perder los 50 céntimos que te van a dar. No, 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 ¿dónde? Tío, que luego te voy a regalar este vídeo, lo vas a subir a YouTube y te vas a llevar 10 pavitos, coño. Que no puedo subirlo a YouTube. Ah, es verdad. Ah, UES. Ahí. UES. Las alertas. Ah, claro. Vale, vale, vale. Sí, sí. Venga. Escúchame. Vamos a ver. Te lo voy a volver a repetir. Un segundo, un segundo. Déjame terminar esto. Déjame terminar esto. ¿Dónde está el silenciar? Solo un botón, celos. ¿Dónde está el silenciar? Celos. Ahí hay un ojo. Ahí hay un ojo. Le das y el ojo se tacha. Ya, pero haciendo esto no se quita. Podrá suprimir. A ver si se ha quitado ahora. A ver, sí, repite. Lo de discúlpame a la gente, ¿se ha sentido defendida? Pues sí, puedo hacer un vídeo tranquilamente. Ya lo hice cuando pasó lo de la Aria. Cuando pasó lo de Aria, que la gente se sintió ofendida por el vídeo que hacía específicamente hacia esa persona, me hice un vídeo tranquilamente disculpándome porque hubo gente que de verdad pensaba que era un ataque grupal y en ningún momento fue eso. Oye, si de verdad hay gente que dice que se ha sentido ofendida por mi comentario referente hacia ellos, puedo hacer un vídeo tranquilamente diciendo pues lo siento porque no quería en ningún momento hacer eso. Y te vas a disculpar por burlarte del niño, por hacer humor negro. No voy a disculpar por burlarte del niño porque no me he burlado del niño. Me voy a disculpar si la gente ha sentido eso, por supuesto. Si he sentido ofendida por eso, me pasa nada. A ver si yo lo entiendo. A ver si yo lo entiendo porque a lo mejor es que hablamos en otro idioma. Tú me has dicho aquí en este directo que lo que tú has hecho con el niño es humor negro. Humor. Lo he hecho después del vídeo porque la gente me está literalmente mandando la muerte. Tú me has dicho a mí aquí que lo que tú has hecho de decir que el niño se muera, que va a durar dos semanas, que no sé qué. Tú me has dicho a mí que eso es humor negro, humor. ¿Qué no lo has dicho? ¿Me quieres dejar hablar para explicar eso? Sí, Raimito. Por favor. Sí. Yo te he contestado eso cuando tú me has dicho lo de que la gente me ha mandado a morir. Lo que la gente no paraba de mandarme a morir, yo los he vacilado riéndome de lo que defendían. Antes ya lo decías. No. Sí. El tuit que te acabo de enseñar, por ejemplo. ¿Qué tuit? El tuit que te acabo de enseñar que tú retuiteas, diciendo que el niño... Eso pasa después de todas las amenazas de muerte que no puedo recibir. No puedo recibir amenazas de muerte, por lo cual estoy vacilando a la gente para que así literalmente no me agobie. Si no me tomo esto con humor, acabaría fatal por toda la amenaza de muerte que estoy recibiendo. Puedo tomármelo con humor. Pero repito, tienes razón en ese sentido. Si por el humor negro que he hecho sobre el crío, ¿puedes decir que me estoy jugando del crío? Exactamente. Puedo disculparme por eso. Sí, también. Puedo. ¿Ves cómo vas entendiendo cuando escuchas? Si hubieras hecho en clase lo mismo de pequeño, tú estarías ahora mucho mejor. Si estás diciendo que haces humor, humor es burlarte. En mi idioma. Humor es burlarte. ¿Vale? Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. ¿Vas a hacer un vídeo disculpándote con el niño por haberte burlado de él y con toda la gente que por hecho o por ver se ha sentido ofendida? Sí. Pero antes de eso, ¿puedes decir que no he insultado al crío en ningún momento? Es que si la has insultado. Di eso. No le he insultado. Si la has insultado. Di eso. Di eso. Di que no he insultado al crío. Porque no lo he hecho. Si la has insultado. Decir, puto niño con cáncer estaba gesticulado para la gente que hacía eso. Di eso. Si la has insultado, celos. Pues vale. Tú ve. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? Esta es la diferencia entre tú y yo. Yo puedo entender cuánto alguien puede sentirse mal y puedo disculparme. Tú no puedes. Sí, la has insultado. Porque yo tengo aquí clic tuyo guardado insultando y no los voy a poner porque ya me tiraron el vídeo el otro día. Pero te vas al directo, que me lo han devuelto YouTube y ahí lo tienes. La has insultado. La has insultado. Ha dicho que no sabes el vídeo, que los vídeos son una mierda. Eso es un insulto cuando es real. O sea, el niño no puede, pobrecito. El niño pobrecito no puede. Es un factor. No pasa nada. Cuando tú te has creído que yo te he dicho guarro, ¿te has sentido insultado? No, me has dicho que me duche. Y me he sentido insultado. Me he sentido como un comentario pesado. No me he ofendido, pero sí que me ha... Estoy tratando de leer lo mismo siempre. Insultado, porque me has dicho... Una forma de decirlo, sí. Un poco muy fuerte, pero sí, también. ¿Y si es verdad es un insulto? Entonces yo tampoco he hecho ningún insulto. No, no, no. A ver, me acabas de decir que si es verdad no es un insulto. Ya te estoy diciendo yo. Si es verdad no es un insulto, lo que te he dicho de la ducha. Espérate, me he perdido. Estamos hablando de que... Segundo, estamos hablando de que tú dices que... ¿Qué era del niño ahora? ¿Qué era del niño ahora? Porque te repites tanto que te haya perdido el factor. ¿Qué era? Repite, por favor. A ver, te voy a hacer una pregunta. Deja eso porque eso es demasiado para tu IQ. Te voy a pedir un favor. Y es que quiero que me des, desde tu punto de vista, la definición del bullying. Defíneme lo que es para ti bullying. Bullying es muy simple. Es meterte con alguien. A secas. Por cualquier facultad que tú consideres inferior. Puede ser desde que seas más alto que él, desde que tengas algo que no tiene él, desde que creas que eres por cualquier cosa. Eso es bullying. Entonces, tú eres un bullying. Porque es literalmente lo que tú haces. Y tú lo eres. ¿Por qué? Acabas de literalmente decir que soy superior a ti. Tú haces a mí. Es que lo soy. Eso no es hacerte bullying. Claro que no. Si te consideras superior a persona, eso es estúpido. No es una persona superior a nadie. Todos los mundos somos iguales. No, no. Yo soy mucho superior a ti. Pero vamos, de aquí a Pekín. Escúchame. Una persona que coge a un niño pequeño, le hace lo que le has hecho tú y se burla. Y tienes el corazón tan negro de no parecerte bien que le cumplamos sus sueños. Por supuesto que soy superior a ti. Pero vamos, de aquí a Pekín. O sea, es que no es ni comparable. Pero entonces, lo que tú dices es que... Tú me acabas de dar la definición del bullying y acabas de admitir que tú eres un bullying. Según tus parámetros, puedo ser un bullying, sí. No, según los tuyos. Según los tuyos. Te he pedido la definición y según tus parámetros eres un bullying. Sí, y tú no lo eres, por supuesto. No. ¿Qué tengo que ver yo? Soy un hipócrita y soy un bullying, igual que tú. Igual que todo el mundo. Porque literalmente... Igual que yo, ¿no? ¿Cuándo he hecho yo lo que tú has hecho? Ahora mismo te lo acabo de poner de ejemplo otra vez. Decirme... Decir que tú eres superior a ti. No para insultarme y menospreciarme. Ducharme, diciéndome que tengo poco IQ. Diciéndome un montón de burrata. Tengo todo este puto directo que vas a subir para esto. Por favor. Eso no son insultos. Eso no es bullying, por supuesto. Por supuesto que no. En ningún momento responderle a los insultos a una persona. Responderle a los insultos a una persona que lleva insultándome durante meses en sus directos a mí, a mis amigos, no es bullying. Bullying sería otra cosa. Que tú estuvieras llorando, que tú estuvieras tal. Lo que tú haces con el niño, por ejemplo, o lo que tú haces con Dalas, que Dalas no te contesta, eso es bullying. Sí. Entonces eres un bully. Sí, que sí, que soy un bully. O sea, has recibido bullying de joven, has recibido bullying, y ahora te dedicas a hacerlo en Internet porque no has tenido los huevos de responder en persona cuando te lo hacían a ti. Entonces eres un hombrecillo cobarde. Perdona, ¿lo veis como otra vez? No, todo lo contrario. Yo cada vez que he recibido bullying he respondido. Y le estoy educando a la gente a eso, a que no reciba bullying de gente como tú. No, no, tú estás educando a la gente a que haga bullying. Sí, por supuesto. A defenderse de insultos gratuitos de la gente, sí. Por favor. ¿Qué insultos te había hecho el niño a ti primero para que tú lo insultes a él? No lo he insultado. Sí lo has insultado. Bueno, venga, pues no el niño. ¿Qué insultos te ha hecho a ti Dalas para que tú se lo devuelvas a él con 500 y pico de vídeos, tío? Relaciones a sus vídeos. Los insultos hacia Dalas, que pudo haber dicho como psicópata, monstruo, según tú, aunque sinceramente no recuerdo haberle llamado monstruo, pero puede ser. Bueno, es lo mínimo que le has llamado. Son dados al hecho de que da una imagen falsa de él. Siempre lo he dicho. En ningún momento debe decir nada que no es. Literalmente lo que hace Dalas es tergiversar todo y manipular. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, no para decir... ¿Cuál fue la última polémica? La de... Tú sabrás que reacciona a todos sus vídeos, yo no. Como tú. Yo no, yo no. Yo no. Yo no reacciono a todos sus vídeos, tú sí. Como las de Wismichu fue... Han sacado otra nueva. Bueno, las de Wismichu. No para llamar a Wismichu con menores, ¿no? Y en ningún momento ha mostrado ninguna prueba de eso. Obviamente, Wismichu es un criminal por el botellazo. Ajá. Obviamente. Ahí se le da razón. Pero en ningún momento Dalas ha mostrado algo que tenga que ver con menores. No ha dado ninguna prueba para apoyarle. Y literalmente no para decir eso, 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 eso. Eso es una psicosis. Ajá. No me jodas. Te voy a enseñar una cosa. Y es que el abogado de Wismichu el otro día retuiteó un artículo. ¿Vale? ¿Dónde lo enseñas? Lo estoy enseñando ahora mismo en directo. Vale. El abogado de Wismichu compartió en su Twitter un artículo. Sí. A ver si lo encuentro. Fue ya hace muchos días, pero bueno, lo tenemos. Vale. Vale, mira. El abogado de David Bravo, ¿vale? David Bravo es el abogado de Wismichu, ¿vale? Sí. Retuitea esto. ¿El qué? Retuitea este artículo de la revista Magnet, ¿vale? Léetelo. Tal y como explicado el abogado de David Braco... ¿Me dejas terminar? El juicio entre Wismichu y Dalas tiene más miga de lo que parece. Así es el... ¿Me dejas leerlo? No, te estoy poniendo el artículo que David Bravo lo ha retuiteado. ¿Vale? Lo ha retuiteado dos veces, David Bravo, el abogado de Wismichu. ¿Me dices lo que pone? Porque no me das tiempo a leerlo. Yo es que en estos temas prefiero no meterme porque ya bastante tengo, ¿vale? Yo simplemente te digo que te metas en el Twitter y mira lo que está compartiendo su propio abogado. Pero repito, yo no hablo de esto, yo hablo del vídeo de Dalas. En ningún momento voy a saber si luego tiene razón. Si luego tiene razón, se le da. He dado muchas veces la razón a Dalas en muchas cosas. ¿Como por ejemplo? Pero cuando la tiene, se la repite. ¿Como por ejemplo? Todo el caso de cuánto apoyó a la gente con Latinoamérica, ganar dinero. ¿Como por ejemplo? En el caso de... ¿Qué? ¿Cuándo le ha dado la razón a Dalas, por ejemplo? Coño, cuando pasó, cuando estuvo apoyando a la gente con ganar dinero, que literalmente motivó a la gente a ganar dinero con Latinoamérica, con redes. También le ha apoyado con lo de la inmortalidad. También le ha apoyado con el caso del... coreano de K-pop. También lo ha dado con Wismichu, en lo que el botellazo es indiscutible. Le ha dado la razón a Dalas cuando tiene razón porque claro, obviamente Dalas tiene razón cuando lo hace bien. Pero lo que no le ha dado es que habla por los codos y no se gesticula. ¿Y entonces por qué lo insultas tanto en todos tus vídeos y...? ¿Por eso? Porque me enfada que no lo haga bien cuando tiene todo tan fácil. O sea, tiene todo para ganar. Y finalmente tiene todo para ganar y así pierde ese estúpido. Me enfada porque podría hacer justicia de verdad. Dalas es alguien que es inteligente y hace el bien pero no sabe cómo ejecutarlo. Puede tener tan mala reputación. Entonces, ¿le harías un vídeo a Dalas pidiéndole perdón por todos los insultos que llevas haciéndole todo el caño? Obviamente. Ya lo he dicho antes, si alguien se siente ofendido con mi vídeo no me importa nada. Sé que tengo algo fuerte y no me cuesta nada disculparme. Sí, sí, te lo pido yo. Cuando terminemos este directo va a ser un vídeo disculpándote... Que no puedo subir vídeos. Ah, es verdad. En una semana. Te pasa por incumplir las normas. Bueno, cuando recuperes el de esto vas a subir un vídeo disculpándote con el niño y otro disculpándote con Dalas. Cuando suba todo lo que tengo que subir, si me lo recuerdas, no me cuesta nada decir... Si me dice Dalas que se ha sentido ofendido, en ningún... ¿Se lo pongo? A mí no me cuesta nada disculparme si alguien se siente ofendido porque... ¿Y tú crees que con todo lo que le has hecho no se ha sentido ofendido nunca? No la he mostrado. Yo cuando me ofendo lo digo. No me cuesta nada. Igual, pero sí. En Twitter te has mencionado muchas veces. Me tiene bloqueado. Sí, sí, pero te has mencionado muchas veces cuando te metiste con las chavalas de Town que le dijiste puta, guarra y esas cosas, también te mencionó. O sea, te ha demostrado que te has ofendido. No te disculpas tú porque eres un hechos. No, eso no me muestra que te ha ofendido. ¿Cómo? Eso no me muestra que te ha ofendido. ¿Cómo que no? Sí, ahora pongo ese ejemplo, gente, callaos un segundo. Ajá, veamos. ¿Qué ejemplo? El de Alexby. Dalas atacó indiscriminadamente a Alexby llamando al abusador a su novia y hay un montón de ejemplos y la chica ha contestado. Dalas le ha dicho abusador a Alexby ¿puedes ponerme ese clip? Abusador, quizá no es la palabra correcta, coño. Dijo que era, que tenía intenciones, dio a entender eso. Que, hombre, el chihuahua. Lo que tú entiendas da igual, porque tú no entiendes ni hacer algo. sí. Me puedes poner el clip donde Dalas dice abusador a Alexby porque es que no me suena para nada. No, porque quizá no dice la palabra pero da a entender eso. Es obvio. Sí, pero entonces... Ese ha puesto vuestro problema. Os queréis que por no decir la palabra no hacéis eso. El estilo que os pongáis con vuestra mentalidad. Es que si no dice literal es así, si no lo dice, no lo dice. Claro. Lo insinúa, lo insinúa. Sí, lo insinúa. ¿Me puedes poner el clip donde lo insinúa, por favor? Porque a mí no me dio la idea. El vídeo de Alexby cuando literalmente se sube la chica y habla de que él puede estar siendo un maltrador, ¿vale? Porque es lo que no quiere que la gente lo vea. ¿No te has visto este vídeo? ¿En serio? La polémica de Alexby con Dalas cuando se ha hecho tan viral. ¿Y qué es lo que pasa en ese vídeo, se supone? Básicamente, Dalas no para decir que no tiene justificación lo que hace Alexby. ¿Para ti tiene justificación que un pavo a su novia en directo delante de decenas de miles de espectadores coja y le diga que no disfruta del sexo, que finge los gemidos y que finge los orgasmos? ¿Para ti tiene justificación esa humillación? En ningún momento hace justificación hacia ella, aunque puede estar contento, no te lo niego. Pero esto es un ejemplo y él da con este ejemplo toda una relación. No. Una relación no es una frase. No, 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 no. Él está hablando de... Y hay millones de frases en las cuales... Él está hablando de eso y de otros varios momentos que han dado en Internet. Sí. El de no le toco la cara porque tiene un tic y el de... ¿Qué te voy a poner yo? Este. ¿Qué te voy a poner un tic? El Alexby por la cara. ¿A ti te parece bien que se ponga como se puso porque le tocó la cara? Sí. Yo he conocido a gente que tiene peores tics. Hay gente que no le gusta que le toco la espalda o el pelo y se ponen así de furiosos. Pero, pero... ¿Dónde lo llama abusador o maltratador? Que es que todavía no me he entrado... Ah, por aquí, cojones, cuando la defiende Alexby de que se levante y Alexby dice lo de que eres tú la que está cobrándose aquí. Dallas dice que eso parece lo de que a alguien no le gusta que sean sus fotos. ¿Pero eso es abusador? ¿Cómo lo describes tú? Es que eso no es abusador. ¿Sabes lo que es un abusador? No, ¿cómo lo describirías tú? Repito, lo que hace Alexby. ¿Cómo lo describiría yo lo que hace a Levy? Pues no sé, pero me parece muy mal. Humillar a su pareja lo describiría. Yo en mis vídeos lo he definido así. Vale, y humillar a alguien no es abusar de él. No. No, para nada. Eso es lo que te pasa, por eso dices tanta burrada porque ni siquiera sabes el significado de las palabras. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. No sé lo que tú digas. Bueno, y ahora como no tienes canal en YouTube te disculparía hazlo aquí, discúlpate aquí pide unas disculpas al niño pero unas disculpas sinceras, ¿vale? Unas disculpas amplias y sinceras, ¿vale? Pide unas disculpas sinceras al niño a la familia del niño y a toda la gente que ha pasado por el cáncer que se ha sentido ofendida pide unas disculpas aquí que aquí va a haber lo más gente que en tu canal y pídele unas disculpas a Dalas en condiciones por todas las cosas que ha llamado. A Dalas que me diga que se ha sentido ofendido y soy de disculpo no hay problema que me lo diga me disculpo pero lo del niño lo hago ahora. Sí, sí, pero una disculpa una disculpa de verdad si se ha sentido ofendido no disculpa por haberte llamado todas estas cosas que te he llamado durante todos estos años obsesionado contigo que... ¿Desde cuánto llevo obsesionado con el crío años? Con el Dalas con Dalas con Dalas te repito que me diga que se ha sentido ofendido y entonces lo hago ¿Que te diga que se ha sentido ofendido? Vale. Sí, que diga que se ha sentido ofendido que me he pasado de la raya y lo digo enseguida o sea, que lo diga que está mirando directos me han dicho por aquí así que que venga un momento que lo diga y lo digo en un momento ¿Te disculpas y dejas de hacerle vídeo insultándole? Eso ya no Voy a intentar voy a intentar controlar mi lenguaje si se siente ofendido con ese lenguaje obviamente Vale Y si no quiere que vea sus vídeos que me lo diga y los borro también si se siente ofendido que me lo diga No es si se siente ofendido porque eso es hacerle irresponsable de si se ofende o no como que es culpa tuya si te ofende Es porque tú ofendes Yo he dicho antes yo tomo repercusión si se ha sentido ofendido por mi lenguaje es obvio que la culpa es mi lenguaje pero que diga que se ha sentido ofendido cojones no le cuesta nada ¿No? Ajá Vale pues te dejo vía libre para que lo hagas lo del niño Sí Me estás grabando ¿No? Así que quito esto Sí, bueno no estoy grabando pero me lo descargo luego Me pregunta ¿Se ve? ¿Me veo en tu directo? Esa es la pregunta Sí, sí, sí Vale Ok Vale Esto es un vídeo en el cual voy a disculparme con la polémica de Tommy y Once Quiero dejar claro que si alguien se ha sentido ofendido o posiblemente se ha sentido ofendido me quiero disculpar ¿Vale? Porque en ningún momento ha sido mi intención ofender a la gente que ha defendido al crío o a la gente que apoya al crío Siempre he dicho que la gente ha aprovechado del crío pero obviamente si con mi actitud o mi forma de hablar me he expresado de mala manera quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención ¿Vale? Nunca Solo quería dar a entender que odio a la gente moralista que se aprovecha de un pobre chaval ¿Vale? Y tengo un lenguaje y estaba enfadado no es excusa ¿Vale? Pero estaba enfadado y tengo un lenguaje muy bestia y puedo dar a entender otra cosa Así que desde todo esto de todo mi corazón os pido de verdad perdón si alguien se ha sentido ofendido ¿Vale? No era mi intención y recibiendo y recibiendo lo hate que tengo no me cuesta nada ¿Vale? Así que si la gente no quiere entenderlo lo aceptaré no hay problema pero quiero dejar claro que jamás fue mi intención meterme o insultar al crío Si lo he hecho de verdad pido perdón porque repito no fue nunca el motivo fue quejarme de la gente que usaba al crío de la forma parte de la que usaba tan asquerosa Así que perdón ¿Te parece bien esa disculpa? A mí no me tiene que parecer bien a mí me parece que está bien porque porque una persona a ver tampoco hay que machacarte en plan si ya te has disculpado una persona no puede hacer más que disculparse Dalas me dice que le gustaría también que te disculparas con él ¿Me lo puedes mostrar por favor? Aunque sea un mensaje que le ha dicho de todo que de verdad me lo has dicho no es por no confiarme de ti es que de verdad quiero eso ¿Te molesta? No, no te lo estoy poniendo en pantalla que sí que me está diciendo que te diga que quiere que te disculpes con él el emoji no es por reírse el emoji es por otra cosa que le he puesto antes que quiere que te disculpes con él porque llevas años acosándole insultándole diciéndole todo tipo de burradas y no sé si querrá que pares de hacer vídeos sobre él le acabo de preguntar y ahora me contesto y lo diga y si quiere que borre los vídeos también no hay problema bueno pues a ver a ver si responde oye a mí me parece que oye que si te disculpas sinceramente y no vuelves a a ver todos cometemos errores lo importante es que te has dado cuenta de que es un error porque al principio de entrar aquí estabas encabezonado con que con que no era un error y que todo lo habías hecho bien no hay ningún dicho de eso bueno no veo lo de Dalas tío en tu directo vale me manda audio me manda audio espérate un segundo que me manda audio vale vale me ha mandado un audio con un sí sí vale dice que que quiere que te disculpe con él que borres los vídeos que has hecho sobre él y que no vuelvas a hacer vídeos sobre él vale ok perfecto eh ningún problema eh ningún problema ahora lo borro todo que eso lo pude hacer eso lo pude hacer es una buena cosa que me deja hacer el canal no hay problema vale pues hago otro disculpa si la quieres subir algo le hago disculpa no me importa eh los eh siento Dalas si mis comentarios te han ofendido eh está dando un punto de vista que por mi lenguaje es muy bestia vale eh y si repito si te has sentido ofendido eh lo siento sinceramente lo siento si te has sentido ofendido no eso es responsable perdona que dime si te has sentido ofendido es como si tú perdón si te he ofendido si le he ofendido le ha dicho perdón 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 nada por ofenderte vale con mis comentarios eh y sinceramente no sé qué más puedo decir o sea si te he ofendido lo siento voy a borrar los vídeos porque ya está así de simple ya lo dijiste tú si algún momento le borraba a alguien no me importa nada si te borras ya está si no quieres que comente nada ya está ya está ya está yo me meto en problema si alguien no quiere comentar algo lo borro tranquilamente ya está y nada ya está no sé simplemente no sé qué más cómo más puedo discurarme contigo la verdad o sea lo siento yo sí creo y qué más puedo decirte sinceramente creo que tienes la razón en muchas partes pero que no sabes expresarte y mi vocabulario ha sido muy agresivo contigo ¿vale? porque me enfada que teniendo la razón en muchas cosas te repitas y me he expresado de forma muy agresiva ciertamente así que lo siento espero que te vaya muy bien con los proyectos que tienes sinceramente sinceramente con todo esto si puedo apoyarte en algo es en los proyectos que tienes en mente sobre todo en la inmortalidad ya te ha apoyado públicamente y te deseo lo mejor en ese sentido oye pues me parece me parece bien me parece bien oye no me esperaba esto por tu parte a ver si Dalas me manda un audio ahora o algo como que te ha como que te ha visto y y entonces de verdad lo prometes que ya no vas a hacer más nada de lo que has dicho de verdad ¿no? por supuesto no pasa nada a mí hasta mejor para comentar algo para la gente ya lo dije en su día si Dalas me metía en strike lo dejaba en paz porque si demostraba que se le ofendía fuera porque Dalas siempre dijo que no le muestra a la gente que esto solo que le calumnen y yo nunca he hecho eso yo siempre he defendido a Dalas en ese sentido odio a la gente que se mete con Dalas por cosas que se ha demostrado muchas veces que se le ofende como que las niñas y la mierda de los cojones no menciones a mi área aquí por favor que no quiero no quiero problemas con ella eh perdón Dalas me ha mandado un audio si cumples tu palabra te doy mi petición oye que bonito vale que bonito bueno pues nada más oye vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí que ha acabado todo muy bonito oye ha rectificado ya con eso a mí a mí me sirve a mí me sirve porque yo pienso que una vez que una persona se disculpa y tal pues ya no se puede hacer más nada que disculparse no te puedes fustigar tampoco espero que cumpla con tu palabra Celos te preguntaría ahora si vas a seguir vendiendo animes reacciones a animes pero entonces ya te voy a dejar tranquilo porque si no te voy a dejar ya sin trabajo y te vas a tener que ir otra vez al bar vale así que nada nunca he trabajado en el bar ayudaba a mi padre nada más ah bueno algo de eso te había escuchado pues si quieres decir algo más y si no lo dejamos aquí no sinceramente ya lo he dicho antes si la gente se ha sentido ofendida por mis comentarios yo quiero rectificar que nunca fuese esa intención lo digo al inicio del vídeo nunca sentí al niño ofenderse y la gente no ha entendido y la gente no ha entendido y yo me he estado burlando de la gente por no entenderlo debería haberme disculpado por la gente que se ha sentido ofendida con eso pero sinceramente es que no era mi intención por lo cual puedo no haber entendido eso es obvio supongo vale puedo que la gente que no tenía nada que ver se siente ofendida ya ha pasado una vez aparte así que supongo que ahí sí que he cometido un gran error la verdad que tienes abierto el gestor de vídeos no es una reproducción a ver métete en el gestor de vídeos pon dalas y dale a eliminar es lo que he hecho ya la has eliminado no no faltan unos cuantos creo creo segundo están borrando están eliminando los vídeos ni de coña 30 vídeos además ah todos los vídeos vale voy a mirar que no borre otro con salida dalas obviamente todas las todas las todas las todas las todas las vale sí ya tiene pero va a tener que no si no tarda nada ya me pasa una vez no tarda nada esto es muy rápido o sea vale le está dando a eliminar no si no si cogiendo dalas sale otro vídeo que no sea de dalas perfecto vamos a ver ahora te pones a seleccionar todos los vídeos y hoy no me jodas que más acciones no no cuando coges cuando coges todos no te deja creo puedes aquí donde eras no lo pone aquí no te deja cuando coges todos porque son creo que demasiados un segundo no tengo que hacerlo en modo 30-30 tengo que hacerlo en modo 30-30 hostia pero hubiera estado guapo ver como como se eliminaba toda de uno ¿no? sí pero no me deja mira cuando pones seleccionados todos los vídeos ¿no? se te corta esto supongo que para evitar que los hackeos de cuentas sí sí eso no cada vez ¡ay mierda! cada vez está peor eso pero pero estamos flipando ¿no? o sea en plan vamos a ver en directo como se elimina 130 vídeos 130 vídeos lo acabo de mirar o sea ¿te va a quedar con 3 visitas en el canal? por favor si de las no es nada en mi canal pero bueno ahora lo vamos tenemos que haber visto cuántas visitas tenías en total en el canal ¿quieres comprobarlo en un segundo? ya no ya no bueno lo vemos luego lo vemos luego en el social play porque tarda un par de días en actualizarse si de hecho antes dase solo una cosa después mi canal me da igual mi canal tengo un montón de apartados dase solo uno dase solo uno dase solo uno polémica de dalas porque dalas era un anime global pero bueno si no quiere más no hay problema si si no quiere lo has cansado también te digo posiblemente si es obvio si se ha cansado lo has cansado lo has cansado me parece me parece viable que te lo pida oye pero que también digo una cosa no es viable es justo es su canal es su contenido él tiene el derecho de decir si quiere o no oye pero que también me parece muy valiente por parte de celos oye que tampoco todo va a ser malo el que coño al final haya rectificado haya dado su brazo a torcer y encima está eliminando los vídeos o sea por lo menos no eres como como otros canales con los que me he peleado la verdad mucho antes sinceramente me parece muy bien si 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 oye la verdad que esto me parece muy bien no es es lo justo es lo justo yo he escuchado antes en ningún momento que haya meterme con el crío hay gente que ha sentido eso me disculpo si la gente ha sentido así ya está no pasa nada no cuesta nada bueno pues te dejo ahí con tu faena que tiene que tiene faena voy a empezar yo con el salseo celos si quieres decir algo más antes de irte no la verdad no pues nada muchísimas gracias escúchame gracias gracias No, 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 no.